Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el número 3 sin telar. Para ello vamos a necesitar nuestro ganchillo, puede ser así, de hierro como el mío, bueno de metal. El mío es el número 4 de 1,6 milímetros y si no tenéis ese, pues utilizáis el de plástico que viene en las bolsitas de las gomitas. Y también necesitaremos gomitas de un color solo o de varios colores, como vosotros queráis hacer el número. Bueno, y vamos a empezar. Cogemos una sola gomita y le vamos a dar 3 vueltas sobre el ganchillo. Ahora cogemos 2 gomitas más, las estiramos y pasamos esta al centro, empujando con los dedos. Y ahora enganchamos el final. Así. Cogemos 2 más, las pasamos por el centro, enganchamos el final. Otras 2, las pasamos por el centro, enganchamos el final. Y ahora, en esta primera, separamos así un poquito las gomitas. Y en este primer hueco que veis, en este, voy a meter el ganchillo, así, por ese hueco. Voy a coger una sola gomita, la paso por el hueco, engancho el final, y ahora cojo 2 gomitas, las paso por el centro, engancho el final. Cojo otras 2, ahora sigo normal, las paso por el centro, engancho el final. Otras 2, las paso por el centro, engancho el final. Y ahora, cuando ya tenemos 2 más, bueno, 3 con esta, vuelvo a meter el ganchillo aquí, en esta, en este hueco, en el primero, veis, hay 3, pues lo meto aquí en el primero. Cojo una sola gomita, la paso por el centro, engancho el final, y ahora cojo 2 gomitas, las paso por el centro de todas, engancho el final. Y ahora ya es seguir todo el rato recto, con lo cual cojo 2 más, las paso y engancho el final. Cojo 2, paso, engancho. Otras 2, las paso y engancho. 2 gomitas más, las paso y engancho. Otras 2, las paso y engancho. Yo voy a hacerlo un poquito más grande. 2 más, paso las gomitas por el centro, engancho el final. Y ahora, como esto es todo el rato lo mismo, pues voy más rápida. Pero si os parece que voy demasiado rápido, pues solo tenéis que poner en pausa el vídeo, y así seguir a mi ritmo. Otras 2, las paso por el centro, engancho el final. Y ahora, separo otra vez las gomitas, y vamos a dejar este hueco de aquí libre, y meto el ganchillo en este de aquí. Empezando por el que tenemos aquí en el ganchillo, sería 1, 2, pues en el tercero. Metemos el ganchillo por aquí, en este hueco, así para separarlo. Cogemos una sola gomita, la pasamos por el centro, enganchamos el final. Así. Ahora cogemos 2 gomitas más, las paso por el centro, engancho el final. Otras 2, las paso por el centro, engancho el final. Otras 2, paso y engancho. Y ahora, vuelvo a separar las gomitas, y meto el ganchillo en esta de aquí. Dejamos 1 y 2 libres, y meto el ganchillo aquí en la tercera. Por aquí, meto el ganchillo, cojo una gomita, la paso por el centro, engancho el final. Y ahora cojo 2 gomitas, y las paso por el centro de todas las gomitas que tenía en el ganchillo. Bueno, pues ahora, vamos a cerrarlo, con una gomita, la cogemos, la pasamos por el centro, engancho el final, y voy a meter el lado de la izquierda, dentro de la derecha, y estiramos. Meto uno dentro del otro, y estiro, para hacer un nudo. Bueno, pues ya tengo esto hecho. Así, ahora solo falta el palito del medio, para que sea un 3. Para ello, estiramos así, las gomitas, y meto el ganchillo por esta de aquí de en medio, más o menos a ojo. Metemos el ganchillo en una que esté en medio, por aquí mismo. Cojo dos gomitas, las paso por el centro, engancho el final, otras dos, las paso y engancho el final. Cogemos una gomita, para cerrarlo ya. La paso por el centro, engancho el final, y ahora meto otra vez la gomita de la izquierda dentro de la derecha, y estiramos. Meto uno dentro del otro, estiramos para hacer el nudo, y ya tenemos nuestro 3 acabado. Ahora, para esconder estas gomitas, podéis esconderlas, como os voy a enseñar a continuación, o si no, otra forma más fácil, si no os sale, es apretar bien el nudo, para que no se os escapen las gomitas después, y cortar esta gomita. Yo os voy a enseñar como esconderlo, le doy la vuelta al 3, y meto el ganchillo así a lo largo de este palito, veis, no sobresale por ningún lado, lo meto por el centro, cojo y engancho esta gomita así, y ahora lo que voy a hacer es sacar el ganchillo hacia afuera, con lo cual al sacar el ganchillo, lo que estoy haciendo es meter la gomita, y la estoy escondiendo. Ahora estiro un poquito, y ya tenemos esa gomita escondida. Hacemos lo mismo con esta, meto el ganchillo por aquí en medio a lo largo, así, veis, engancho esta, y ahora saco el ganchillo hacia afuera, y al sacarlo, meto la gomita. Estiramos un poco. Y bueno, ya tenemos nuestro 3 acabado. Espero que os haya gustado el tutorial, que os sirva y os salgan el numerito. Y bueno, si queréis enganchar el 3 en algún sitio, lo único que tenéis que hacer es, coger una gomita, meter el ganchillo por aquí mismo, coger la gomita, meterla, enganchar el otro extremo, y hacer un nudo, metiendo este lado, dentro de este, y estiramos. Y ahora, podemos enganchar el numerito donde nosotros queramos. Y eso se puede hacer en todas las letras, los numeritos, en lo que queráis. Si queréis enganchar cualquier cosa, esa es la forma. Bueno, pues espero que os sirva y os guste, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!